Hola amigos de Taiko, en esta tarde quiero participarles del cambio de la punta del yogo del yoki estriado del cardano, de una codia. Esta punta nueva evidentemente tiene el cuello más largo, tiene la cápsula más larga y por eso debemos tener en cuenta la medida que hay entre yoki y yoki de la caja de transmisión, en este caso un metro cuarenta y cinco. Es importante tener en cuenta si las dos piezas son idénticas porque de lo contrario nos puede quedar corto o nos puede quedar largo. En este caso teniendo en cuenta la misma medida, instalar esta nueva punta tendríamos que hacer un recorte de cardan en esta parte. Entonces, vamos a hacer, acompáñame. ¡Gracias! 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 Ya lo tenemos montado en el torno, está apoyado en la custodia, para que nos se centren. En este proceso vamos a alinearlo, vamos a centrarlo. Como podemos ver, tiene un mínimo bote. Vamos a hacer una pequeña marca con la cuchilla de corte. Y ahí donde nos marca, tenemos que, evidentemente, darle un pequeño toque para alinearlo. Eso. Ahí ya quedó alineado. Vamos a hacer el primer corte, el primer punto es soldadura, el cruz. Vamos a alistar aquí, la soldadora. 7018, para la aplicación. No tenemos luz, nos quitaron la luz. ¡Gracias! 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 ¡B cam? ¡Gracias! Amigos de Taiko, te invito a que te suscribas a mi canal, me toques la campanita para que te lleguen las alertas de cada video y dame tu like. Gracias por ver el video.